hola cómo estás hoy te enseñaré el bordado de esta pera bueno para empezar trabajaremos en doble hebra y lo cristal amarillo en horizontal vamos a poner nuestras líneas así y bueno en realidad pondremos secciones aquí salimos juntito y vamos a poner horizontales nuestras secciones pueden ser de tres pueden ser de cuatro vueltas eso ya es a su criterio de ustedes en realidad no afecta nada la puntada todo depende incluso por el tamaño si es muy grande incluso te sugeriría que fuera de unas cinco vueltas bueno aquí yo lo haré de 4 y ya que tenemos nuestra primera sección vamos a dejar un espacio es en realidad muy muy pequeñito unos tres milímetros y pondremos otra sección de esta forma recuerda que son cuatro vueltas como la vamos a colocar y bueno espero te guste la puntada y si te gusta por favor comparte en tus redes sociales suscríbete al canal deja tu comentario y un me gusta y bueno así avanzamos hasta terminar esta sección y nuevamente vamos a dejar un espacio y continuamos ya que está así rellena voy a trabajar ahora con verde en doble hebra en vertical y levantamos una sección arriba una sección abajo vamos a trabajar nuevamente por secciones aquí te voy a dejar la primera sección la voy a hacer de tres solo como muestra para que vean que se puede hacer más angosta y que casi abarca un tamaño muy bueno el espacio aún así es muy parecido pero ya ustedes deciden de cuántas vueltas la hacen recuerda solo esta te la voy a dejar ahorita como muestra para que ves que es casi el mismo tamaño que se cubre pero luego le voy a agregar la última línea que me falta pasamos exactamente igual recuerda es una sección arriba una sección abajo fijamos y vamos de regreso ahora salimos ahí junto vamos a levantar ahora estas que están tapadas así y a esta sección si le voy a poner cuatro vueltas de esta forma fijamos y vamos por tres vueltas más no te preocupes si ves esa clase de huecos conforme avanzamos se va rellenando ese espacio se ve así porque todavía no toma forma al poner más líneas se van acomodando y bueno aquí ya estamos cerrando la cuarta vuelta ahora vamos a cambiar el patrón y vamos a levantar un arriba un abajo de las que quedaron abajo en la vuelta anterior y así vamos a hacer para rellenar todo el diseño vamos a ir haciendo este petatillo de cuatro vueltas en doble hebra hasta terminar toda nuestra pera entonces qué les parece si terminó y vamos al siguiente paso ya nada más repetimos vez tras vez cuatro vueltas de una forma y en la siguiente intercambiamos y levantamos las que quedan tapadas en esta vuelta ya que está sin nuestra pera vamos a trabajar en una sola hebra y vamos a trabajar en horizontal vamos a pasar por abajo de las secciones verdes que pusimos en vertical exactamente a la mitad de la línea o de la sección amarilla pero vamos a trabajar una sección sí y una sección no es decir aquí ponemos esta la siguiente sección no hasta la que sigue vamos a pasar igual por abajo de las verticales y a la mitad de la sección horizontal de esta forma y nuevamente la siguiente sección se la salta uno y hasta la que sigue ahí salimos y pasamos a la mitad por abajo de las verticales así que es un paso muy sencillo de realizar y no se te olvide si te gusta la puntada por favor comparte en tus redes sociales suscríbete al canal deja tu comentario y un me gusta y también importantísimo esta puntada es para cualquier diseño vamos al siguiente paso una vez que ya la tenemos así vamos a trabajar en vertical nada más que checa que estoy pasando por abajo de las que tienen la línea verde esas por abajo de esas y por encima de las que no tienen línea en medio de las que tienen por decirlo así en su pancita el verde fuerte ahí fijamos vamos a saltar la hilera que tiene la línea verde en horizontal y vamos a la siguiente que no está trabajada con nada checa no tiene esa rayita verde ahí pasamos encima de la que no tiene nada y por abajo de la que tiene él la línea verde a media rayita o a media sección así fijamos y nos saltamos la siguiente línea donde está trabajado con el verde fuerte y nos vamos a la que no tiene trabajado nada paso por abajo así de esta forma y lo hacemos hasta terminar y ya que está sin nuestra pera vamos al último paso checa lo que voy a hacer me voy a pasar por abajo del hilo y voy a salir ahí donde está la línea en vertical checa ahí salimos y vamos a tomar la línea verde que hay ahí por abajo ahora aquí levanto la que está en horizontal la que está en vertical vamos al otro lado y levantamos la horizontal va a quedar un circulito aquí le puedes dejar de una sola vuelta o bien le puedes dar dos así quedaría de una sola vuelta yo le voy a dar una segunda pasada exactamente igual ya que le di la segunda pasada me voy a meter por abajo del hilo entre el hilo y tela y salimos a la siguiente en este caso estoy saliendo en la parte de abajo y metemos nuestra aguja nuevamente para tomar la línea vertical verde fuerte que estoy usando voy a la horizontal paso por abajo la vertical de arriba y la horizontal de un lado cerramos aquí la puntada pasando nuevamente por este hilito pero vamos a darle una segunda vuelta para que quede bien resaltado este círculo así lo hacemos pasamos o nos escondemos aquí abajo del hilo por abajo del hilo pero encima de la servilleta y salimos a la siguiente así de esta forma ya que estamos aquí como aquí abajo casi no se nota mi línea checa como lo voy a hacer pasamos por abajo de vertical y horizontales y aquí vamos a agarrar aunque sea un hilito del verde claro si es que no logras distinguir o aquí que ya el espacio es muy pequeño y no hay trozo de hilo verde fuerte pues lo hacemos de esta forma y ya que hemos dado las dos vueltas o una dependiendo de como quieras trabajar bueno aquí ya se terminó vamos a fijar y nos vamos a ir a la siguiente línea donde quedan en así como encontradas las tachecitas o las líneas hasta formar una especie de tache y vamos a repetir el paso solo que ahora en sentido contrario por abajo del hilo salimos en este caso estoy saliendo en la parte superior puede salir abajo puede salir arriba no hay ningún problema y repetimos el paso vamos a pasar por abajo de ese hilo del mismo color que estamos usando y le haremos dos vueltas y esto lo repetiremos en todas las líneas hasta terminar así que espero les guste y la compartan por favor y bueno así termino y vamos a ver ya como queda nuestra pera incluso ya delineada y bueno este es el resultado es un bordado muy sencillo que espero les guste y pues nos vemos en el próximo video y bueno este es el resultado